Bueno, pues Culiacán Extreme presente aquí en la ayuda, en la repartición de la ayuda de los centros de acopio, estamos ahorita ya poniéndonos, estamos poniéndonos al tiro, estamos poniéndonos al 100 para ayudar, ahorita nos van a asignar un lugar a donde ir y aquí estamos esperando al coordinador para que nos envíen a ayudar, aquí estamos a todo lo que damos, Culiacán Extreme, adelante, aquí está el centro de acopio organizado por un montón de jóvenes altruistas que están chambeando de duro, echándole ganas y chambeando duro y macizo, y nosotros estamos aquí pues para apoyarlos en lo que nos ocupe, aquí estamos pendientes, como siempre en los mejores eventos, y en este caso no podía faltar, estamos pendientes. aquí estamos definiendo a ver a dónde nos mandan, aquí está la plana mayor de Culiacán Extreme, estamos a todo lo que damos, y pues esperando que nos pongan. Bueno, pues aquí el primer gipero que van a cargar, de las despensas, ¿van a cargar aquí ya? Ok, aquí está el voluntariado a dormir por hora haciendo despensas, haciendo despensas de lo que se ocupa, está muy bien. El grupo de la Cali Extreme, presente. Agua, 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 no hagan bolas, no hagan bolas. Este es autorizado, vámonos, vámonos. Bueno, pues aquí estamos esperando ya que nos asignen el lugar a donde vamos a llevar ropa, despensas, comida, aquí el compañero Gilberto Tocayo, lleva comida caliente, pues nomás falta que nos digan en dónde, y ahí, ahí llegamos. Estamos disponibles y puestos, Culiacán Extreme en los mejores eventos, y este no debería dejar de ser uno muy bueno. Muchas gracias. Pues aquí vamos rumbo a Mojolo. Por allá nos mandaron, a ver si hay damnificados por allá. Ya, el Capi va cargado de paquetes de, paquetes de limpieza, donde va papel de baño, va a varias cosas de limpieza. Llevo el cargado de, llevo el cargado de ropa, bolsas de ropa seca, para zapatos y cosas, cosas recopiladas. Pues ahí vamos, vamos a ver qué onda. Con toda la disposición de ayudar, donde se pueda. Listo para la otra, vámonos. Bueno, pues aquí va la caravana. Aquí vamos, rumbo a la salida de Mojolo. Somos pocos, pero, pero bien concentrados. Por allá anda otro equipo, anda otro equipo ya con el Palomo, el licenciado García, y algunos, algunos de las razas andan por allá repartiendo del centro de acopio de la UCE, y otros compañeros, los chavos rujos que también andan, andan buscando dónde cooperar, y la verdad es que, bueno, pues aquí andamos, aquí andamos, este, buscando damificado, la verdad es que venimos para acá, para el lado de, para el lado de, de Mojolo, y pues no, no hay damificado. Aquí llovió, se fue el agua, no hubo ningún problema. Entonces, nos estamos devolviendo para irnos por el Obregón a un poco blanco que se llama Palo Blanco. Aquí viene la caravana de la ayuda a todo lo que va. La verdad no sé qué está pasando, pero, es una locura en todo Vichiculiacán, es una gran locura. Es un desmayo total, está embotellamiento por todos lados, está el Obregón, está el Obregón desde Palo Blanco hasta, hasta, hasta donde se hace el doble carril, hasta el Gorro, avanzando los carros de, de uno por uno, está grandísimo el embotellamiento en todo Vichiculiacán. No sé qué está pasando, la gente se anda moviendo para ayudar a su gente, o no sé qué está pasando, pero algo grande está pasando, y la gente se anda movilizando, nosotros vamos cargados aquí, llevando ayuda humanitaria, vamos para un poblado, nos matamos para un poblado que se llama Palo Blanco, está el río, está en el cauce del río, a ver, esperemos que no haya mucho, mucho desgarriante. Llevamos ropa seca y vamos. Bueno, pues aquí, aquí nos mandaron al Pinole, vamos a ver, aquí se supone que es el Pinole, se supone que aquí hay necesidad, y pues vamos a ver, donde hay necesidad y estamos. Aquí venimos con mucho gusto, ya son las tres y media, cuatro de la tarde, y andamos dando vueltas para arriba, para el parque del circo, el parque del show. Jodida la gente que sí salió afectada por la lluvia, por que se les destruyeron sus casas, ahí está de la chingada, aquí parece que es un centro de acopio, parece que aquí vamos a llegar a dejar las cosas. Vamos a ver, vamos a ver, aquí llegó la lluvia. Bueno, pues aquí llegamos finalmente a un lugar donde parece que hay necesidad, cuando más no está concentrada la gente, y aquí vamos, aquí vamos para adentro, vamos, vamos a ver, aquí vamos. Aquí la gente, haciendo tragos. Gracias, Juliakán Stream. Gracias, verdad, ya está autorizado, vamos, gracias. Ah, lo bueno. Hay un mar aquí, mira, como se chingó la carretera toda, mira. Esa casa de chingadera no se la llevó, pero mira. Mira, hombre, pobre. Mira, todo este es un solo mar, todo este es una corriente encabronada de agua. Es que aquí es un mar, ¿cómo se acabó la carretera, mira? El agua cayendo, se acabó la pinche carretera. Tanto así el agua está, mira. Sí, no, pues el agua, mira aquí, mira esta gente, mira. Mira, mira. Todo lo que arrastró la marea, mira. Mira, mira, toda esta gente, pobre gente, ¿dónde chingando ahora? Pobre gente. Mira, aquí está el canal desbastado, mira. Este es un mar. ¿Dónde está toda esa gente? Mira, acá está todo el mar. Y ya pasó el agua. Este es un mar. Todo esto era un mar. Corriente de agua parecía río. Tanto que la vía del tren se la llevó. Imagínense cómo estaría la corriente de agua. Desbastaba. Y las casas, porque estaban por un lado, pues se la llevó de corbaco. No, estuvo muy fuerte. Esta tromba de agua que cayó, estuvo muy fuerte. Apenas viéndolo lo creo. Por aquí están las brigadas de la comisión, del teléfono. Porque todo esto era un solo río, nada más. Todo esto era un solo río. Y ya menos se hace la machaca. Ya está jalando. Toda esta gente sin que los siga machicos, que cale el agua potable. Ya. Ya. Por aquí pasó el agua como si fuera un río. Todas estas casas se acarrapó. Una de las destrucciones. Por aquí pasó el agua como si fuera un cauce en el río. Llevó casas, carros, todo como lo que pasó. Estamos en el pinole, en el pinole, en el palo blanco. Repartimos la limpieza, el cloro, el jabón. Mira los muebles por afuera, las camas, colchones. Estamos a dos días, pobre gente. Estamos en la platanera y la verdad si se puso fuego para acá. Se ve que estuvo una corriente de agua muy cabrona, la casa muy destruida. Vamos a la limpieza, el cloro, el jabón. Mira los muebles por afuera, las camas, colchones. Estamos a dos días. Estamos en la platanera y la verdad si se puso fuego para acá. Se ve que estuvo una corriente de agua muy cabrona, la casa muy destruida. Bueno, la verdad, la verdad, el apoyo de la gente realmente está siendo grande. Está llegando aquí, estamos en la platanera. Nosotros venimos ya de repartir nuestras despensas de limpieza y ropa. Y la verdad es que está llegando más gente con más despensas. El asunto está en que sí debe haber más coordinación porque la gente... A lo mejor la ayuda no está llegando exactamente a lo que la gente necesita. Entonces, la ayuda nunca sobra, ¿verdad? Pero la gente se viene, hay que administrarse un poquito más. Hay que ponerse de acuerdo con los maestros, con los profesores, con la gente que sepa y conozca del rancho. Porque es un desgarriate. Todo el mundo quiere tomarse la foto y pues la idea no es esa, la idea es que la gente se aliviane. Esa es la idea. Hay mucha ayuda aquí en la platanera, hay mucha gente ayudando. Acaba de llegar un camión lleno de despensas, aparte de la que nosotros traemos. Entonces, pues adelante. Y qué bueno. Qué bueno por el pueblo de Sinaloa. ¡Ya ya, mi Gilberto! ¡Tocayo! Todo así es, cabrón. Sí, pues es que aquí hay un río. Aquí todas estas caras están desbastadas. Aquí están aquí así. Mira, todo es un tiradero. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Este por aquí pasó el río. Es un río por aquí. Es bueno que hay mucha ayuda, nomás que está desorganizado todo el pedo. Allá tienen dos camionetas llenas de comida. Ahorita a ver quién. Pero esa comida no estaría bueno que la repartieron ahorita, que se esperaron hasta mañana. No, sí se hace. No. No, pero es eso. No, pero es eso. Aprovechando el rating. Claro. Sí, claro. Porque es así. Gracias. Gracias. Gracias.